La mutación del COVID-19 forzó un encierro preventivo en el Reino Unido a solo días de la Navidad. Y ha puesto a todo el mundo en alerta. Y aunque no hay evidencia que haya llegado hasta California, las autoridades quieren que permanezca de esa manera. La nueva cepa no parece enfermar más a la comunidad, pero se transmite 70 veces más rápido. Y es que, según Mark Galley, director de Salud del Estado, este nuevo virus entra más fácilmente a las células del cuerpo humano. Por lo que las autoridades estatales están discutiendo la posibilidad de imponer nuevas restricciones a los viajeros que provengan de las áreas impactadas. Y afirman que continuarán monitoreando cualquier mutación del virus. Aunque aún hay mucho por descubrir sobre esta nueva mutación, los residentes de la Bahía dicen estar a favor de nuevas restricciones con tal de evitar más contagios. En lo personal yo no viajo. Yo no viajo ahorita. Mejor cuidarse para no contagiarse porque aquí la gente está muy espantada. Ocupamos de mirar la realidad y poner cartas en el asunto. Ahorita no es tiempo ni de viajar ni de andar haciendo fiestas. Es algo de estar en familia y en casa más que nada.